Si bien aún no hay un comunicado oficial sobre la fecha exacta del lanzamiento del juego, ya podemos sacar conjeturas bastante claras sobre su ventana de salida, y esto gracias a los más recientes anuncios de Capcom. En el Summer Game Fest se nos dio un dato bastante interesante, y es que avisaron que en el Gamescom de este año, que se llevará a cabo entre el 21 y 25 de agosto, los asistentes tendrán acceso al primer demo jugable de Wilds. Este demo es muy probable que sea el que ya va siendo habitual desde hace varias entregas, donde nos ponen 3 cacerías distintas con niveles que van desde el más fácil hasta el más difícil, y por lo general nos enseñan una zona del juego. Repito que este demo no será público, solo es para los asistentes al evento, y tiempo después, como ha sucedido también en entregas pasadas, seguro que lo liberan para la población general. Y es con esto que ya nos podemos ir dando una idea, ya que este modelo es una constante para Capcom. En Monster Hunter World tuvo una demo en el Gamescom de 2017, la cual también se celebró en agosto. La misma fue exclusiva al evento y de ahí tuvimos que esperar hasta diciembre para que le liberaran de manera pública. Finalmente, el juego salió de manera oficial en enero del siguiente año. Es decir, hubo una brecha aproximada de medio año desde que se lanzó la primera demo, y solo un mes desde que la demo fue pública. Para su expansión Iceborne, la beta fue en junio, mientras que el DLC se lanzó ya oficialmente en septiembre. Pasando a Monster Hunter Rise, el método de promoción fue exactamente el mismo, solamente que en esta ocasión fue durante el Tokyo Game Show del 2020 que se celebró en el mes de septiembre. Los asistentes pudieron jugar la primera prueba y la demo pública fue liberada hasta enero del 2021. El juego, posteriormente y ya de manera oficial, se lanzó en marzo del mismo año. Nuevamente, un aproximado de medio año desde su primera demo y un poco más de un mes desde su prueba al público. En su expansión Sunbreak tuvimos una demo en los inicios de junio, y fue liberado a finales del mismo mes. Si la constante continúa, el lanzamiento de la demo es, como pueden ver, una inminente prueba de que el juego ya está en su etapa final de desarrollo, y nunca ha pasado más de medio año desde que sucede la primera demo cerrada a que el juego se ha lanzado de manera oficial. No quiero emocionarlos diciéndoles que Wilds será lanzado en enero del siguiente año, pero todo apunta a que así será. O cuando máximo, y suponiendo que haya uno que otro retraso o contratiempo en el desarrollo, deberíamos estar viendo que el lanzamiento de Monster Hunter Wilds no debería ser más allá del primer trimestre del siguiente año. Esto quiere decir, debería estar entre enero, febrero y máximo marzo. Así que cazadores, espero que ya tengan su PlayStation 5, su Xbox Series S o X, o una PC con unas specs moderadas para tener todo listo, que cuando menos lo esperemos, ya estaremos jugando el título completo. Por ahora me despido, recordándoles que aquí en el canal estaremos dando bastante soporte al juego, como en todas las entregas pasadas. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.